Ayer se aprobó en su primer debate la ley de portación de armas de fuego, donde destacan algunos aspectos importantes, como el aumento de la edad mínima para comprar un arma que de 18 pasó a 21. Se reduce también la portación de 5 a 3, la cantidad de armas que una persona puede tener, como la portación que será solo de un arma de fuego. Se da un periodo de enfriamiento entre la compra y entrega de armas de 5 días y se incrementan los requisitos para poder adquirir armas de 5 que habían aumentan a 13 y se incluye un análisis psicológico. Creemos que esta ley de portación de armas, de sustancias explosivas, de municiones, nos va a permitir a nosotros también tener una herramienta más para poder seguir trabajando en pro de la seguridad del pueblo hondureño. Yo también particularmente creo que una sociedad entre menos armas tenga, mejores condiciones de seguridad va a tener, pero ya tenemos una realidad a nivel mundial y lo que los estados debemos buscar es tener control sobre las armas que están circulando en nuestros países. Las cifras de homicidios con armas de fuego son alarmantes según el Observatorio de la Violencia. En los últimos 10 años se registró más de 57.000 homicidios, de los cuales 45.710 perdieron la vida a través de un arma de fuego. Es el 80% de las muertes violentas en estos 10 años las que han sido víctimas utilizando estas armas de fuego que realmente fueron creadas con propósitos bélicos, es decir, para matar, no para dar vida. En Honduras hay un problema de tráfico ilícito de armas. En promedio son 1.200.000 armas de fuego. Quien las tenga es la instancia del estado que debe decirnos la Secretaría de Seguridad, precisamente porque es a la que le confiamos el registro. En los últimos 10 años la ciudad más violenta del país donde se registra la mayor parte de los homicidios son Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Lloro, Olancho, Comayagua y Copán. Los municipios más violentos son San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Choloma, El Progreso, Puerto Cortés, Judicalpa, Villanueva, Comayagua y La Lima. Y los meses más violentos del año son agosto, diciembre, enero y mayo. El día que más muertes registra es el domingo. La idea de un desarme sectorizado podría incidir en una baja de las estadísticas, señalan expertos en temas de seguridad. Yo creo que el desarme general no es la solución, pero sí el desarme en ciertos sectores, en ciertas fechas, en ciertos espacios. Aún cuando una persona esté autorizada por el Estado para portar un arma, debemos de tener espacios libres de arma. Por ejemplo, la Semana Santa es una fecha muy importante para nosotros los cristianos y debemos de respetar las actividades de la iglesia y evitar en la medida de lo posible que la ciudadanía porte arma de fuego porque sabemos que los que no son cristianos, los que no les interesan las fiestas festivas de la iglesia, se dedican a beber y una vez ingerido de bebida alcohólica, no maneja responsablemente un arma a una persona, aun cuando esté autorizada y con licencia del Estado. Otro aspecto importante dentro de la ley de portación de arma es la regulación de las compañías de seguridad, que según datos proporcionados por el vicepresidente del Congreso Nacional, Enrique Yescas, existen 700 empresas dedicadas a ese rubro, donde circulan sin control alrededor de 35 mil armas de fuego. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informo de Lerita.